Hola, ¿qué tal amigos? Reciban a esta hora un cordial saludo. Hoy cuando estamos a 28 de marzo de 2024, sean bienvenidos a este programa. Un programa hoy bastante complejo, bastante comprometedor, pero creo que es de gran importancia lo que está pasando en este momento y no perdamos la mirada de algunas fortalezas que están ocurriendo en medio del escenario y hay que saberlas observar con mucho cuidado. Arranquemos entonces. Mientras ustedes se están conectando, yo quiero decirles a todos los que a esta hora se van conectando a nuestra plataforma que hoy tuvimos un breve problema a la hora de arrancar. Nuestros equipos estuvieron con breves fallas y logramos solventarlo técnicamente, pero por eso nos atrasamos algunos minutos. Nuestro ingreso, nuestro trabajo es a las 8 de la noche, pero aquí estamos y aquí arrancamos entonces de lleno. El régimen de Nicolás Maduro siempre ha tenido aliados. El reconocido analista boliviano, Carlos Sánchez Versailles ha dicho que se trata de las para dictaduras y cuando habla de para dictaduras se refiere a aquellos países que de alguna manera con su discurso potencian y apoyan y terminan siendo parte del conflicto. Estamos hablando de México, estamos hablando en algún momento de Alberto Fernández allá en Argentina, que nunca hablaba ni a favor ni en contra, simplemente que ellos resuelvan, que ellos están manejando, no nos vamos a meter, aunque estaban viendo los crímenes, los delitos, no se metían. Eso nos llamaba mucho la atención. Pero también pasaba el escenario con Gustavo Petro, al igual que con Lula da Silva, que por cierto recientemente a Lula da Silva se le preguntó sobre el caso de Venezuela y lo que dijo, bueno, deje estar llorando, que elija otra candidata y punto. Eso generó mucho malestar, porque no es cualquier contexto el que estamos viviendo en Venezuela. Sin embargo, viendo el escenario en este momento, cómo se está dando, pues resulta que ante el impedimento que le pusieron a la elegida, en este caso por María Corina Machado, que es Corina Lloris, que no pudo inscribirse sin tener algún delito, ningún tipo de delito, eso ciertamente generó respuestas. Y Colombia emitió un comunicado, incluso el canciller de Colombia también emitió un comunicado bastante fuerte, que el canciller Gil respondió. Pero también respondió ante la cancillería de Brasil y ellos dijeron, los que están allí en la cancillería, esos que están allí en la cancillería, escribieron eso. No Lula, no, no Lula. Sin embargo, Lula da Silva, que estuvo esta semana en Francia, reunido con Macron, resulta que le aprovechó la oportunidad como para decir a Maduro, ya va, no fueron aquellos que están allá, no fueron los manuenses que están en la cancillería, sino que yo aprobé y yo te lo digo al frente. Y vamos a ver lo que le dijo lo que le ha dicho el presidente Lula da Silva a Nicolás Maduro. Aliados que se van perdiendo, aislamiento que vamos observando en el terreno. Vamos entonces a ver lo que exactamente dijo Lula da Silva. Le dije a Maduro que garantice que las elecciones sean democráticas porque es importante para Venezuela volver al mundo con normalidad. A mí me tomó por sorpresa la decisión. En primer lugar, la buena decisión de la candidata a quien los tribunales le prohibieron ser candidata y designó una sucesora. Pensé que era un paso importante, ¿verdad? Ahora es grave que la dictadura no haya podido ser la candidata a la que pudiera ser inscrita. Los tribunales no la han prohibido, pero parece que fue al sitio e intentó utilizar la computadora sin conseguirlo. Entonces, este es un problema que ha afectado a una candidata que casualmente tiene el mismo nombre que la candidata a la que se le había prohibido serlo. Sinceramente, no sé si aquí en Brasil se hubiera tenido a Lula como nominado en mi lugar y no a Agda habríamos ganado. Pero el hecho concreto es que no hay explicación. No hay explicación jurídica, política, no hay explicación para prohibir a su oponente ser candidato. Aquí en Brasil todo el mundo sabe que todos los oponentes serán tratados de las mismas condiciones, ya que aquí todo está prohibido. Prohibir salvo que exista sanción judicial. Le dije a Maduro, bueno, esto están sido las declaraciones de Lula da Silva, que ha sido bastante claro al responderle. No tiene explicación política ni jurídica. Es decir, lo está desarmando. Porque es verdad, es verdad, un detalle importante para que nosotros lo podamos considerar. Que lo diga, por ejemplo, que lo diga usted dentro de Venezuela o que lo digamos lo que hacemos, hablamos sobre el tema Venezuela. Sí, sí, es importante. Destaca la importancia. Pero que lo diga un aliado de Maduro y que lo desenmascare de esa forma. Esto tiene un valor muy importante. Porque estamos viendo que lo que nosotros hemos llamado izquierda, la misma izquierda les está diciendo ustedes, así no. Y además los están rechazando, le están dando la espalda. Y Petro y Petro, pues ha venido reaccionando. Maduro lo que ha hecho es responderle, atacarlos directamente. No es el único, porque también el presidente Macron también ha respondido, ha actuado de la misma manera. Le ha exigido al mismo Nicolás Maduro y le ha planteado de que esto que están haciendo en Venezuela es totalmente contra los procesos democráticos, naturalmente. Así que yo creo que el escenario es bastante significativo. Vamos ahora, porque resulta que aparece en medio del escenario lo que está ocurriendo en Venezuela. Esta semana aparece otro personaje. Aparece, como ustedes saben, Diosdado Cabello con sus atuendos, con sus novelas que se las graban por lo visto o que se las escriben. Y parece ahora que tiene el comportamiento de un elemento del Consejo Nacional Electoral. Él se cree rector del Consejo Nacional Electoral. Se cree seguramente abogado, analista de temas de gran relevancia en el mundo. Y Diosdado Cabello ha dicho esto de el candidato Tapa. Vamos. 64. Requisitos exigidos al candidato sustituto o a la candidata sustituta. La sustitución de un candidato o una candidata constituye una nueva postulación. ¿Qué significa que constituye una nueva postulación? El proceso como consta. Usted primero postula. ¿Esa postulación es admitida o no? Así de sencillo. Hay gente que no llega ni siquiera a postularse porque la máquina le dice no va. No llega a postularse. Es admitida la postulación. Es un proceso. Es parte fundamental del proceso. Sigo aquí. Bueno, creo que es suficiente con eso. Es suficiente con eso. Bueno, este tema, como ustedes lo saben bien, hay que hablarlo siempre con los expertos. Vamos a analizar el día de hoy y ya este programa pues siempre tiene el honor de contar con gente de la altura de lo que significa informar bien al país. Y hoy pues ciertamente nos acompaña el abogado Zahir Mundaray. Zahir, gracias una vez más por acompañarnos, por ayudarnos a entender este tema, aclarar este tema, pero también para nadie es un misterio, un secreto que Zahir Mundaray se ha convertido en una de las voces más contundentes, especialmente a través de X, donde tu mensaje y los medios de comunicación, donde tu mensaje y la forma como analizas, los dejas al descubierto, incluso con los conocimientos del derecho. Eso ha sido de gran relevancia. Pero Zahir, todo esto que ha venido ocurriendo, esto que ciertamente lo que está ocurriendo con la comunidad internacional, Macron, vemos Lula da Silva, vemos el conflicto con Gustavo Petro y aquellos que una vez brindaban cierta coinonía de aprecio a Nicolás Maduro, hoy ya no están actuando con ese rasgo genuflexo, sino que están mirándolo y si están siendo críticos con lo que está pasando dentro de Venezuela. ¿Cómo se interpreta esto? Viendo que lo está haciendo es Lula, que lo está haciendo es Petro y en el marco de la comunidad internacional, no dentro de Venezuela, ciertamente. Bueno, gracias Norbeio por la invitación. Fíjate, es muy interesante que pongas el acento en este tema, porque esto no es un tema menor. Y no es un tema menor porque, en general, los autoritarismos siempre se apalancan entre ellos, es decir, se coadyuvan al logro de los objetivos comunes. Y además, no es cualquier cosa. Recordemos que en el caso de Lula, en el caso de Brasil, es la economía más grande de Latinoamérica. No es una economía, es decir, se trata de un país con una importancia geopolítica absolutamente fundamental que mira hacia Europa siempre y mira hacia Norteamérica como una, como pares, como un aliado. No lo ve como un país chico, sobre todo por la economía tan importante que tiene y la capacidad de importación y exportación. Así que no estamos ante una ante una situación menor, sobre todo cuando ha sido en el pasado siempre un aliado ideológico Lula de esto. Pero además, yo quiero poner el acento en algo de lo que dijo Lula, que es que esto no tiene explicación jurídica. Y esto, y yo creo que esto que esto es fundamental, porque es que en la medida en que ha habido un alejamiento grotesco del ordenamiento jurídico, se ha venido alejando el régimen de cualquier forma, de cualquier forma jurídica. Entonces, no es incapaz de explicarle a la comunidad internacional la racionalidad de sus decisiones. En el caso de María Corina Machado, al menos con toda la ilegalidad que hay, que es absoluta, es muy evidente. Bueno, trataban de exhibir una decisión de un tribunal, que es lo que no comprende Lula ahora. Dice, bueno, ¿ahora qué pasa con Corina Lloris? No hay ninguna decisión de un tribunal, no hay un ente administrativo que lo haya ilegalizado, y sobre todo cuando el mismo Lula fue víctima de eso. Independientemente de que haya habido razones o no, desde mi perspectiva había razones, porque el expediente por corrupción de Lula estaba muy bien fundamentado. Lo conozco, tuve la oportunidad incluso de interactuar con los fiscales de Brasil en una época en la investigación, así que conozco perfectamente que los hechos por los cuales está siendo Lula investigado eran hechos reales. Y los inhabilitó una decisión jurisdiccional de un tribunal que le declaró responsable penalmente, que luego eso se anuló. Bueno, se anuló, listo, por unas fuerzas políticas, lo que sea, pero Lula sabe de esto y sabe que estuvo en una condición similar, pero con ocasión de un proceso. En el caso de la doctora Lloris, jamás ha estado en un proceso porque nunca ha sido ni siquiera funcionaria pública. Y esto le afecta. Es muy difícil de secundar por parte de cualquier estado, independientemente del punto ideológico. Entonces, ¿con qué sale Maduro? Sale con la descalificación, porque en definitiva no tiene otra cosa que hacer y tiene que hacer lo que sabe hacer, que en definitiva es decirle a cualquiera que lo contraríe, que es un lacayo del imperio, que está vendido, que es injerencista, etcétera. Pero se viene aislando y esto es fundamental, porque ya los Estados Unidos lo había dicho, pero ellos andan en su permanente descalificación de los Estados Unidos. Lo había dicho la Unión Europea, que esto no tiene explicación, pero que lo diga también la Cancillería de Colombia tiene una particular importancia, sobre todo cuando Venezuela es además interlocutor del ELN en los diálogos de paz que se están llevando en La Habana. Y hay cierto apalancamiento de las posibilidades que tiene, la cercanía que tiene Maduro con el ELN para contribuir al proceso de paz de Colombia. Así que no es cualquier cosa que la diplomacia colombiana haya puesto en riesgo algo que es un punto de honor para el presidente Petro, que es tratar de llegar a la paz con el ELN y que haya puesto en riesgo esa intermediación con Maduro para decirle no tiene razón. Y además, muy tosco Maduro al decirle que es una izquierda que no comparte la izquierda cobarde. Y Petro le dijo que bueno, que no es izquierda cobarde, que esa es su perspectiva. Pero me gustó mucho alguien que le dijo, bueno, pero si tú eres la izquierda valiente, ¿cómo es que no te enfrentas desde la perspectiva electoral como una señora de 80 años que además es académica y no tiene mayor experiencia política y la anulas porque le temes? Entonces, ¿dónde está la valentía que tú dices exhibir? Porque bueno, ha puesto sobre la mesa una farsa electoral que en definitiva hay que analizarla muy bien. Y fíjate que acá hay algo fundamental, Norbe, que es que toda la comunidad internacional está diciendo que no hay un candidato de oposición. Esto es un punto que hay que tenerlo en cuenta. ¿De qué se percata la comunidad internacional? Que el resto de los candidatos no constituye un desafío al poder, sino que el resto de los candidatos pudieran ser todos funcionales al poder. Con todo el debate que puede haber respecto de la legitimidad o no, de Manuel Rosales, lo que esté haciendo o no, que no queremos entrar en esas Honduras hoy. Pero el gran tema es que desde la perspectiva de la lectura que está haciendo la comunidad internacional coincide con muchos de los venezolanos en decir, bueno, Bertucci no es un candidato, Claudio Fermín no es un candidato, el otro, el otro, no son candidatos. Entonces desmonta una narrativa que viene montando Maduro desde el día uno. Y hay que escucharlo con mucho detalle. Tal vez yo creo que tú hiciste referencia a eso cuando él se escribió. Él dijo, hay 13 candidatos y 30 y pico de partidos. ¿Y por qué toda la comunidad internacional hace referencia a una sola candidata? Porque sabe que el resto forma parte de ese tinglado, de todo este montaje que significa tratar de hacer unas elecciones a la medida a lo Nicaragua. Y hablando de Nicaragua, Nicaragua ha sido el único país que se ha atrevido a enviar una comunicación, además muy mal escrita. Yo invito a tus oyentes a que la lean, la comunicación. Además tiene hasta errores ortográficos, errores de sintaxis. Una cosa que te dice el nivel de cómo está el gobierno nicaragüense, que es incluso incapaz de hilar un comunicado con meridiana logicidad. Una cosa terrible. Donde plantea que esto es una decisión soberana del pueblo. Es más, le atribuye toda esta trampa electoral a una decisión del pueblo, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con el pueblo. Porque por el contrario, el pueblo tuvo un mandato que además del que no debemos olvidarnos, que se produjo el 22 de octubre. Y todo lo que esté fuera de ese mandato del 22 de octubre, tiene que llamarnos la atención y profunda reflexión. Porque en definitiva, todo lo que hemos vivido en los últimos días, no podemos dejar de decir que es absolutamente ilegal, es inconstitucional, y está fuera del marco de derechos humanos. Hoy coincido con José Ignacio Hernández, que sacaba en un artículo de opinión, que realmente lo que se ha cometido, y yo lo había puesto en mi cuenta de X, lo que se ha cometido es un crimen de persecución del Estatuto de Roma, que es uno de los crímenes que está siendo objeto de investigación. ¿En qué consiste? Es el impedimento del ejercicio de un derecho. Y los derechos políticos, el derecho de postulación, es un derecho político. Cuando tú suprimes ese ejercicio del derecho, sin que haya ninguna racionalidad, y creo que Lula dio en el clavo, dice, no tiene explicación jurídica, y como no tiene explicación jurídica hasta el margen del ordenamiento, entonces estamos ante la comisión de ese crimen, que lo ha cometido cada uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral siguiendo las instrucciones. Los cinco miembros, los cinco miembros, ¿por qué? Y te digo, ¿y por qué es importante decirlo? Porque las decisiones se toman por mayoría en los órganos colegiados, y no sabemos que haya votos salvados. Esto es muy importante decirlo. Un órgano colegiado como el Consejo Nacional Electoral tiene cinco miembros. No todos tienen que estar de acuerdo. Tienen que tomarse las decisiones por mayoría. Pero el que no esté de acuerdo tiene derecho a hacer público su voto salvado. Es decir, yo no estoy de acuerdo con esto. La mayoría decide, pero yo no estoy de acuerdo. Pero ni siquiera tenemos información de que se haya salvado el voto. Y esto es muy grave, porque pareciera dar a entender a la sociedad de que nos encontramos ante una situación unánime, que pudiera no ser así. Entonces, bueno, hay muchos escenarios que analizar. Yo creo que nos encontramos en un momento de altísima complejidad y además en el que requerimos el foco en lo importante. Requerimos además analizar hasta dónde puede llegar la unidad y si la unidad, como acabo de escribir hace un rato en mi cuenta X, es un fin en sí mismo o por el contrario tiene un objetivo loable. Si la unidad no tiene como objetivo desafiar al poder y producir los cambios por los que la República ha votado, los ciudadanos de la República, cambios que son muy claros y que se expresan y que se expresaron el 22 de octubre, pero también en la adhesión política a un proyecto que desafía al poder, no podría la unidad ir a una contienda donde no desafíes al poder, sino convivas con el poder. Entonces hay que tener eso muy claro y que las decisiones, Dios ilumine y le permita claridad a quienes deban tomarlas, tengan en cuenta que el país habló y habló claro y lo que vaya fuera de ese marco pudiera constituir de alguna manera ponerse de espaldas a lo que realmente ha expresado la mayoría. Y esto es muy importante porque el mecanismo de reclamar democracia con menos democracia no es posible. Tú no puedes reclamar democracia mediante mecanismos antidemocráticos o mecanismos que violenten lo que la mayoría ha dicho. Y hemos visto las calles, hemos visto las movilizaciones, hemos visto una esperanza en la ciudadanía que está expresada en una plataforma que lidera María Corina Machado, pero en definitiva es una plataforma. Así que es muy importante que esa plataforma además tenga la capacidad de tomar esas decisiones, pero que esa unidad vaya en función de esa plataforma y no al contrario, no la plataforma en función de quienes buscan la falta de unión. Ahí hay un tema que es muy complejo, pero que hay que llamar la atención sobre él. Claro, ya que tomas ese tema, fue evidente lo que ocurrió, fue notorio, incluso fue hasta morboso ver lo que ocurrió el día en que se estaban inscribiendo los candidatos, ya el último día ciertamente. Y vimos como durante todo el día la denuncia por parte de la mesa de la unidad era no tenemos acceso al sistema, no hay forma de meternos al sistema. Estuvo acompañado allí gente como el equipo de Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales. No hay acceso al sistema. Sin embargo, ya a última hora se aparece Manuel Rosales y sí resulta que sí tuvo acceso al sistema fue él. La pregunta que yo me hice fue por qué él, en vez de meter a Lloris, no se metió él. Y luego dice que se adjudica prácticamente todo el capital que ha gerenciado y que ha logrado tener a su alrededor María Corina Machado, adjudica toda la fuerza hacia él como la representación de la oposición. Bueno, que eso fue el tono que tomó, pero me llamó la atención fue cuando dijo que si alguno presenta un candidato que puede enfrentarse a las trabas, a los obstáculos de Nicolás Maduro, que no hay problema, que él se pone a un lado. Esa expresión, obstáculos y trabas, ¿cómo la interpreta Zair Mondaray? Mira, a mí me preocupa muchísimo eso por lo primero. Cuando él expresa eso, reconoce que él en particular no tuvo trabas. Esa es la primera conclusión a la que podemos arribar. Eso nos debe llevar a todos los ciudadanos a preguntarnos por qué hay ciudadanos de primera y de segunda. Es decir, por qué hay gente que tiene trabas y por qué hay gente que no tiene trabas. Todos sabemos que, al menos, podemos pensar que quien no tiene trabas, de alguna manera, tiene alguna interlocución con el gobierno o algunas posibilidades con el régimen que el resto no tiene. Entonces, por lo menos, no es transparente. Eso por la primera parte. Y el segundo elemento que sigue siendo igual de preocupante es el reconocimiento de que, en definitiva, Maduro está buscando un candidato potable y que se reconoce que es quien está decidiendo por nosotros los ciudadanos. Lo cual deja muy claro que las elecciones, como están siendo diseñadas o al ritmo que llevan, en definitiva pudieran resultar siendo una farsa porque se impide la participación de la verdadera oposición. Entonces, estos dos elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora de la toma de decisiones, de qué es lo que va a pasar. Y yo creo que no fue muy inteligente esa expresión de Rosales. Por el contrario, si él se hubiese dicho que solamente estaba dispuesto a ceder si se dan las condiciones, estaba bien. Pero haber agregado que sea un candidato aceptado por el gobierno y que no tenga trabas, entonces coloca en el debate esos dos elementos, al menos, que son fundamentales y que tienen que llenarnos de preocupación a todos porque, en definitiva, yo creo que los venezolanos estamos pujando o estamos haciendo un grandísimo esfuerzo por salir de una tiranía. Es decir, sustituir un modelo de poder por un modelo constitucional y de derecho de poder. Y no solamente sustituir un nombre para que quien esté o quien tenga esa posibilidad de competir no desafíe ese poder o no trate de cambiar esa estructura. De modo que eso es un gran problema y yo creo que a mí me preocupó muchísimo su declaración porque confiesa estas dos cosas que lejos de aclarar, yo creo que nos generan muchísimas más dudas. Y además habría que ver Norbey y esto es información pública, pero poco se habla de ello. Hay una, todos debemos recordar que en el caso de Manuel Rosales también está inhabilitado. Él fue inhabilitado desde el 2014 y él presentó una nulidad de esa inhabilitación que todavía cursa en la sala político-administrativa y está habilitado mediante una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Una medida cautelar es una decisión momentánea cautelar, cautelar es que no decide el fondo sino que de forma cautelar revierte la situación jurídica mientras se decide el fondo. De modo que en el caso de Manuel Rosales él pende de un hilo. ¿Cuál es el hilo del que pende? De que en definitiva la sala o el régimen, que es el que ordena la sala le diga en cualquier momento te quito la medida cautelar. Entonces, una persona que aspire una alta magistratura y que tenga además sobre sí la posibilidad de que en cualquier momento te inhabiliten entonces hasta dónde tiene una libertad de acción una capacidad de tomar decisiones sin que tenga que pensar primero en esas posibilidades que hay. Así que yo veo que el panorama es muy complejo aquí no puede haber una transferencia de liderazgo como tú lo dices no es automático yo creo que el país está reflexionando mucho sobre esto este es el gran debate quién puede representar la transferencia de votos que implica el liderazgo de María Corina Machado como era con la doctora Lloris que inmediatamente vimos que al decir esta es la candidata el país se volcó de manera inmediata sin mayor reflexión solamente sabiendo de que era la depositaria de ese liderazgo que está ahí ahora quién es el depositario de este liderazgo en este momento no lo sabemos puede ser este candidato que llaman tapa eso no existe en derecho primero eso no existe en derecho eso es muy bueno decirlo no solo porque no existe en derecho sino que no existe desde la perspectiva política porque estamos inventando cosas para nosotros retroceder en materia de derechos humanos y de derechos políticos este tema de aguantar una tarjeta como para que eso no existe hay candidaturas y se inscriben y al momento en que haya que sustituirlas se sustituyen conforme a la ley orgánica de procesos electorales no es como dice Diosdado Cabello no es como él lo dice que tiene que ser por alguno de los admitidos porque cuando usted lee la norma la norma lo dice claramente la sustitución constituye una nueva postulación en consecuencia cuando el postulado no sea un candidato previamente admitido admitido debe cumplir con los requisitos establecidos en la ley y en su reglamento y cuáles son los requisitos mayor de 18 años que no esté inhabilitado todos los requisitos constitucionales entonces que no esté sometido a ninguna inhabilitación política bueno los requisitos que se tienen que son normales en la constitución entonces la norma no dice que tiene que ser uno de los previamente admitidos de dónde saca eso Diosdado Cabello eso está muy claro en el artículo 64 y los requisitos para ser presidente de la república están en la constitución bueno no ser estado seglar no tener otra nacionalidad etcétera ok esas son esencialmente entonces yo creo que es muy grave que se genere de una vez esta postura de Diosdado Cabello porque pareciera más bien una orden al poder electoral de inadmitir cualquier cambio o incluso inadmitir al supuesto candidato Tapas que además es un hombre muy honorable es un hombre que perfectamente podría ser candidato y que si la unidad decide ¿por qué no? es el depositario de esa responsabilidad porque ¿dónde está? ¿es un ciudadano venezolano? sí ¿tiene otra responsabilidad? no ¿está inhabilitado? no ¿cumple con los requisitos? es de estado seglar ¿es ministro de culto de una iglesia? no lo es entonces ¿puede serlo? sí lo puede ser ¿dónde está la norma? ahí está en lo que hay que empujar y esto es en lo que hay que enfocarse los próximos días yo creo que el resto del debate es muy es muy es muy pequeño y creo que el régimen quiere que nos diluyamos en este tema y yo creo que va a haber un momento de toma de decisiones que va a ser importante es probable que no la veamos ya tiene que ser mucho más cerca del momento de la elección para evitar cualquier maniobra del régimen pero sea lo que sea por ninguna parte dice la norma de que la sustitución tenga que ser por otro ¿cómo es posible que contarle la persona goce de plenas capacidades jurídicas puede ser el candidato? así que Diosdado Cabello está generando una matriz que como siempre generan una narrativa utilizan sus bots utilizan los medios y desaniman a la gente eso no es cierto y basta leer lo que dice el artículo 64 de la ley de procesos electorales tenga seta oficial busquen la que está vigente y la bajan de la misma de la del mismo página del CNE no busquen la anterior porque no van a conseguir que coincida el artículo una de las cosas que está pasando en el país y ya lo hemos venido analizando en estos últimos meses es que la fuerza mayoritaria del empuje del apoyo de los venezolanos no está siendo hacia un partido político específico porque incluso las principales encuestadoras meganálisis que la hemos tenido acá a través con Rubén Chirino por ejemplo donde ciertamente se muestra el país la gente no está mirando a un partido político no está diciendo yo soy de 20 Venezuela no está diciendo yo soy de tal partido sencillamente hay un liderazgo que está arrastrando según las encuestadoras más del 80% de ese liderazgo se lo está llevando María Corina Machado el otro porcentaje hay un grupo que no sabe no se ha decidido y hay otro grupo que evidentemente ni siquiera llega al 3% por este grupo macro de alguna manera de 12 candidatos arropan ni siquiera llegan a arropar el 3% algunos están hasta desaparecidos en números inexistentes en los números estadísticos Nicolás Maduro goza está llegando aproximadamente entre el 6 al 7% según esta encuestadora que me parece bastante seria ahora siendo esto así que María Corina es la que tiene la representación de la oposición como es entonces que grupos muy específicos pretenden expropiar literalmente ese liderazgo todo ese capital de venezolanos que seguimos a María Corina y decir ahora bueno yo soy el candidato y por el hecho de yo ser candidato ya espero que se muden toda esa cantidad de gente que apoya a María Corina apoyen a el mismo Manuel Rosales sin hacer ningún tipo de críticas al respecto eso es lo que piensan ellos bueno eso en política no existe Norbey eso en política no existe fíjate que una de las cosas tú hablas de que los partidos de verdad están de capa caída porque cuando uno analiza quién es militante del partido realmente es una minoría ínfima además hay algo muy interesante hoy me decía un ex líder del PSUV me dijo el PSUV no existe me dijo es una cúpula en Caracas que lo que trata es de mantener el poder económico que tiene pero realmente en la calle no hay nadie que esté organizando el PSUV ni que es prácticamente inexistente como tú lo has dicho esto es grave esto es grave que no haya partidos esto nos dice nos habla mucho del deterioro institucional en el que está inmerso el país porque no hay democracia sin partidos en definitiva para poder reconstruir el tejido democrático vamos a tener que reconstruir los partidos porque no los tenemos en este momento lo que hay es un liderazgo que volvió a hacer creer a la gente que por la vía institucional democrática puede haber una expresión popular que sea capaz de generar un cambio y eso no hay forma de atribuírselo a nadie más que María Corina y a su equipo en definitiva bueno no hay otra forma y no hay otra forma porque si tú si tú que vienes siguiendo estos temas tú recuerdas que María Corina hacía una una reunión en una cancha con 20 personas en una en una cosa pequeña y luego es decir esto es un trabajo de años de calle y calle y calle que logra reconectar con la gente y que la gente vuelva a creer en la en la y que se involucre con lo público Norbey porque esto es fundamental los regímenes autoritarios como la dictadura venezolana trata de que la gente no se vincule con lo público que no te importe lo público ¿por qué? porque tú se lo delegas al poder y el poder que haga lo que le dé la gana porque no hay forma de controlarlo y que la gente sienta que no hay forma de controlarlo María Corina construyó un movimiento que viene de abajo hacia arriba y que reconecta a la gente con el interés en lo público eso no lo ha logrado ningún candidato de los que tenemos ahora entonces ¿cómo es que va a salir quien sea? o sea sea Rosales Bertucci el que sea que no ha hecho ese trabajo de vincular nuevamente a la gente con los temas públicos de generarle una esperanza pero además una esperanza que no es no es demagógica porque lo que le ha dicho es que la gente va a tener trabajo y va a tener que trabajar más además pero va a poder tener sus propias cosas que además va a respetar la propiedad privada va a respetar el emprendimiento y va a tener y se va a apalancar en la educación ¿qué es eso? bueno es un estado de corte liberal que es lo que quisiéramos sostener en definitiva donde la gente tenga la capacidad de desarrollar su proyecto de vida eso es lo que le ha ofrecido no le está ofreciendo una tarjeta o le está ofreciendo para que vayas a hacer compra o espera en tu casa una bolsa de comida cosas que le han hecho tanto daño al país entonces esa idea que era inconcebible algunos años que reconectara con el país porque uno ve la demagogia que permanentemente tienen los candidatos para ofrecer lo que no es posible cumplir la logra María Corina ofreciendo algo que desde mi punto de vista es insólito van a trabajar más van a tener más esfuerzos van a pero esas son sus cosas y esos son sus logros y eso y eso es un mensaje muy poderoso que en definitiva ¿cómo se transfiere ese mensaje? eso no es transferible al menos que lo diga ella misma y su equipo eso no es posible que llegue alguien y diga mira aquí llegué yo lo que ella dice yo lo suscribo no existe en política eso no existe y no existe tampoco jurídicamente entonces por eso es que estamos en este debate porque porque si existiera políticamente no habría discusión estuviéramos todos alineados con el candidato que se inscribió pero ha sido todo tan oscuro ha sido tan raro ha sido tan poco transparente que tenemos muchísimas dudas sobre qué fue lo que pasó y mientras persistan esas dudas es muy difícil que tú capitalices políticamente eso entonces tenemos una situación de inmensa complejidad pero de definiciones y lo importante es seguir pujando porque las pequeñas ventanas que se abrieron como que la tarjeta de la unidad existe como que hay un candidato como que tenemos pronunciamientos internacionales como que el régimen se está aislando y además de que tengo información que dentro del mismo chavismo ellos mismos están contrariados que no saben qué hacer porque no tienen calle no tienen gente no tienen ningún apoyo y habrá algunos que dirán hasta dónde bueno ya ya me robé lo que me robé déjenme ir entonces ese tipo de fraccionamientos pueden generar el momento político donde esto se pueda romper por eso es que no hay que abandonar el interés por lo público no hay que abandonar el interés por lo político y hay que darle seguimiento y empujar al liderazgo a que haga lo correcto porque en definitiva todos los demás somos ciudadanos de a pie que queremos una Venezuela mejor para nuestros hijos y nietos y esa Venezuela hay que construirla hoy si no se empieza a construir hoy que vamos a tener mañana entonces yo creo que con eso te contesto de que esa tal transferencia no existe y que en definitiva hay que trabajarla nadie se puede adjudicar ser el líder único porque a pesar de que María Corina es la líder única la depositaria de eso hay todo un equipo detrás y hay todas unas ideas donde convergen un proyecto país un proyecto a largo plazo que es lo que todos quisiéramos en definitiva tener libertades públicas estado de derecho seguridad jurídica seguridad pública en la calle lo elemental que se tiene en muchos países y que en Venezuela ha sido objeto de desmontaje y de deterioro en los últimos años de esta mal llamada revolución algo que me llamó la atención yo sentí que el mismo Manuel Rosales intentó hacerle una emboscada a María Corina Machado porque hasta el último momento vimos como se intentó que María Corina tratara de delegar al mismo Manuel Rosales y esas fueron discusiones internas a tal punto de que María Corina se puso de pie y se retiró al día siguiente María Corina cuando sale a dar la rueda de prensa una de las cosas que destaca es Corina Lloris es la candidata Corina Lloris es la candidata pero ciertamente el país se dio cuenta de esto y en efecto he notado he visto de manera sistemática la reacción del país que tampoco ha estado indiferente no es que el país usted lo puede engañar así tan fácil hemos visto que la gente ha reaccionado he visto de hecho basta con meterse debajo de cualquier tipo de videos o artículos donde aparece la palabra Manuel Rosales como candidato y debajo si hay mil comentarios 950 comentarios es tratando de atacarlo fuertemente porque lo ven como un traidor que se comportó así y que el país lo pudo evidenciar pero yo quiero destacar algo Zahir algo que me preocupa más algo que me parece una atrocidad una de las cosas que nosotros hemos hablado en los últimos años es que el país que nosotros queremos reconstruir el país del cambio que nosotros queremos tener es un país dirigido por principios por valores y cuando uno ve este tipo de comportamientos este tipo de de tan poco honor no a la lealtad cuando hay traición cuando se juega de esta manera de forma tan sucia tan morbosa y hemos visto una cantidad de personas incluyendo políticos que ahora se pone en actitud genuflexa diciendo este es el escogido una semana antes estaban aplaudiendo diciendo hasta el final y una semana después están diciendo este es el escogido y que más nos tocan nos rendimos a sus pies y nos vamos hacia adelante y aquí la expresión es y donde están los principios y donde dejan los principios eso a mí me preocupó muchísimo porque no es el país que queremos tener así no bueno y a tu comentario el cual comparto plenamente yo le agregaría otra cosa que es que la defensa de la voluntad de la gente es como el valor fundamental del cual parte todo el resto de las cosas todo el resto del proyecto país tiene que partir de la defensa de lo que la gente diga o lo que la gente expresó y yo me pongo si yo fuera zuleano y hubiese votado en el Zulia donde actualmente hay un protector hay un protector del estado Zulia y luego mandan a un comandante supremo algo que decide Maduro es decir pone a Néstor Reverol con funciones que inclusive invaden a las del gobernador y luego manda Diosdado Cabello y si el gobernador no defiende la voluntad de la gente ni defiende sus propias facultades que son de rango constitucional porque un protector no existe ni un comandante supremo tal cosa eso no existe desde el punto de vista constitucional y yo no soy capaz de defender eso entonces ¿qué seré capaz de defender? eso es lo que eso es una una gran una gran interrogante que se me que se me abre y eso cae justamente en el tema principista el tema yo creo que el abandono de los principios ha sido en definitiva una de las grandes tragedias de Venezuela ¿hasta dónde yo puedo hasta dónde llega el pragmatismo? era una pregunta que yo hacía recién en mi cuenta de X bueno es verdad queremos un cambio queremos un candidato queremos votar queremos competir etcétera pero hasta dónde yo puedo estirar esa idea de que la realidad supera la lucha por los principios o por esos valores que deben inspirar los proyectos políticos ¿hasta dónde llega? entonces debe tener algún límite yo no sé yo tengo mi propio yo tengo mi propia respuesta pero cada quien debe analizar a sí mismo y decir yo puedo llegar hasta acá ¿hasta dónde llego? bueno me dicen voto voto me dicen organiza los comanditos lo hago hago esto hago esto pero el día de mañana me dicen vote por fulano porque es lo que tenemos yo llego hasta eso entonces han puesto al país algunos en una postura dicotómica que es muy chavista además el chavismo ¿cuál es la postura del chavismo? dicen o la revolución o nada o sea el resto es la nada o la revolución entonces ponen a sus militantes en una postura dicotómica ahora he visto gente que dice es Rosales o Maduro o que siga Maduro ya va pero entonces ¿por qué fuimos el 22 de octubre y por qué organizamos unas primarias y por qué movilizamos al país y por qué se ha recorrido puerta a puerta y por qué y por qué ¿para qué lo hicimos? bueno por lo menos para entender qué es cuál era la expresión más cercana al proyecto país es decir si el país dijo esto el proyecto país debe ir por ahí no me va yo puedo puedo adherirme a una imposición eso es una decisión particular de cada quien yo tengo mi propia postura la tengo absolutamente claro sé dónde esa liga se rompe cuando esa liga está ahorita muy estirada y sé que cuando me digan hay que hacer tal cosa digo no hasta ahí no lo puedo acompañar en definitiva pero es una decisión particular pero no me pueden poner a mí a decir que lo que pase luego es mi responsabilidad como ciudadano porque yo tengo como ciudadano el derecho de una expresión libre desde la perspectiva política de la perspectiva política votar es una expresión no votar es otra hacerlo en blanco es otra cualquiera esa es mi expresión como ciudadano entonces no me puedes poner en lenguaje dicotómico en pensamiento dicotómico es esto o que siga maduro eso es muy grave es muy grave y yo creo que constituye un retroceso desde la perspectiva de las ideas que las veníamos ganando veníamos ganando un debate de ideas interesantes y ahora echamos como varios pasos hacia atrás y eso me preocupa como ciudadano como abogado como analista de estos temas decir no quiero ir hacia atrás no me pongan en pensamiento dicotómico ya hicimos una expresión defendamos esa expresión hay que defenderla sino siempre van a hacer con nosotros como ciudadanos lo que les dé la gana y eso no es lo que queremos como país los principios no se negocian principios son los valores fundamentales que dirigen las indélices de la vida del ser humano si se pierden los principios caemos en que caemos ya conocemos en que cae el mundo cuando se pierden los principios se atenta contra la vida la barbarie destruimos al otro acabamos vemos al otro como un objeto es decir ocurre la perdición de la humanidad Pepe Rodríguez Iturbe en una conferencia reciente que pude verlo acá en Colombia dijo cuando cuando la política pierde los principios la sociedad busca un Führer y él analiza que todos estos autoritarismos tienen como punto de origen la pérdida de los principios dentro de la política y al final bueno caemos en esos autoritarismos me pareció muy interesante traer a colación esa fuerza muy muy acertada esa eso que acabas de comentar ¿no? ¿cómo debe mirar el país en este momento entonces la política Zahir? porque hay gente que ciertamente se confunde es verdad que estamos en un país donde es fácil uno encontrar tantos elementos tantas propuestas tantos puntos de vista tantas miradas tantas líneas y lógicamente hay gente que no analiza o hay gente que sencillamente se queda en el caos de tantas propuestas y no termina definiendo qué es lo correcto de lo incorrecto ¿ah? por eso en este momento ¿qué le recomiendas al país? ¿qué es lo más justo que la gente tiene que hacer en este momento donde hay una emboscada de muchísimas ideas de muchísimos planteamientos que muchos se están vendiendo están en campaña ofreciéndose como la solución de un país que está en el caos y hay algunos que ya los conocemos y hay otros que evidentemente sabemos quiénes son mira yo le pido yo lo único que podría pedirle al país es esencialmente no desconectarnos del destino del país o sea no pensar ni primero que esto se perdió ni que me lleven como borrego o nariciado como decía por acá un analista un sociólogo venezolano decía nariciado que me lleven nariciado por un camino con el que yo no esté de acuerdo entonces en definitiva lo que la única forma de recuperar la dignidad que nosotros merecemos como venezolanos es el ejercicio de la ciudadanía y el ejercicio de la ciudadanía implica atención a lo público qué está haciendo la dictadura para suprimir nuestros derechos qué podemos hacer para tratar de ejercerlo pero además hacerle las exigencias correctas al estamento político que no crean que nosotros somos una masa que no crean que nosotros somos eso tan terrible que acuñó el chavismo que somos pueblo no somos ciudadanos y somos ciudadanos cada uno capaz de hacer su propio análisis arribar a sus propias conclusiones pero además con la capacidad de emitir opinión sobre lo que está ocurriendo y la opinión fundada y sustentada es capaz de cambiar los puntos de vista de quienes están más arriba no es no es una un ejercicio inválido no es un ejercicio que no tenga valor por el contrario tiene mucho valor así que hagamos el esfuerzo de no desconectarnos de lo público hagamos seguimiento de cuáles son las decisiones que se están tomando y cuáles serían las mejores y si tenemos una postura tomada apoyemos esa postura para tratar de que se produzcan soluciones yo creo que esto es un momento estelar yo creo que el país está en una encrucijada enorme que puede llevarnos o a un abismo o nos puede llevar a sembrar por lo menos el primer paso de alguna salida de la tragedia que nos aqueja así que no nos desconectemos de lo público digamos hagamos seguimiento hagamos críticas cuestionemos y presionemos al liderazgo para que tome las decisiones correctas y que estas decisiones sean las correctas no para un grupito ni un estamento que sean las correctas para el país porque el país ya más o menos tenemos un un panorama bien claro de hacia dónde quiere ir hay que honrar hay que honrar eso no nos podemos poner de espalda a esas expresiones porque sería actuar igual que el chavismo el chavismo en definitiva se puso de espaldas al país desde hace años y bueno arrasó con todo su proyecto era el poder su proyecto no era el bienestar de la gente entonces hagamos echemos al resto hagamos el esfuerzo y no nos desconectemos de lo público y exijamos a quien tengamos que exigir Rosahil siempre tan asertivo con tus comentarios con tus análisis y que bien la audiencia sabe pues reconocer y yo creo que estos son los espacios son las ventanas donde el país puede ordenar sus ideas comprender el escenario pero también desarrollar pensamiento crítico precisamente por lo importante que es analizar con tanto cuidado especialmente para que la gente pueda ser finalmente la gente quien tome sus propias decisiones en plena libertad porque es lo que se quiere lo que se busca es no ponerle un arma a una persona en el pecho para que tome decisiones sino que podamos ver con la realidad con mucho cuidado de forma crítica lo que está pasando en el escenario y ser nosotros los que decidamos realmente que es lo que queremos construir como país y hacia donde nos queremos dirigir lógicamente así que bueno como siempre gracias por haber estado con nosotros siempre por tu altura intelectual que creo que es de gran reconocimiento en este momento para el país no gracias a ti Norbey y sigue manteniendo esta ventana porque esto es una ventana de reflexión aquí no esto no es un tema de militancia esto es un tema de que cada quien haga su propio análisis y vea se haga de las herramientas que tenga para la toma de decisiones y bueno eso te lo agradezco mucho gracias bueno gracias a ti estimado Zair bueno seguimos nosotros por este lado ya que estamos hablando de reflexión aprovecho el escenario aprovecho la oportunidad del programa para enviar un mensaje también quizás yo creo que tiene que ser de análisis de manera muy concreta este mensaje es para voluntad popular sé que se llevó a cabo una reunión en Marinas y que yo considero que esa reunión personalmente me preocupó y me preocupó porque si hay algo que nosotros hemos tratado de decirle especialmente a los venezolanos es que es tener coherencia es tener coherencia y el país está observando lo que está pasando lo que está ocurriendo Freddy Superlano si algo espera el país es coherencia es indéresis eso es lo que espera el país oído al tambor oído al tambor pero otro detalle a tomar en cuenta para el día de mañana pues presten ustedes como ustedes saben el recientemente Tarek William Saad el bodeguero de Nicolás Maduro el muchacho que le mandan a hacer mandados y los ponen frente a una pantalla y allí un libreto tiene a juros que leer para tratar de gritarle al mundo que ellos son las víctimas cuando en realidad el mundo sabe que son unos criminales investigados precisamente por cometer crímenes de lesa humanidad por atentar contra el Estado de Derecho porque todo esto es a plena luz del día usted puede tapar miren hay cosas que no se pueden tapar y esto el descaro y la forma como lo están haciendo nadie ni sus aliados que antes a ustedes le tapaban sus cosas o se mantenían con una especie de neutralidad que no que de alguna forma se ponía en contra de aquellos a quienes se le atentan contra los derechos humanos hoy le están diciendo no ustedes se pasaron esos aliados incluso le están dando la espalda estamos hablando de Gustavo Petro estamos hablando de Lula da Silva pero fíjense algo sacaron recientemente el día que se estaba postulando Nicolás Maduro que llevaron más de 3.000 autobuses a Caracas ustedes saben lo que es llevar más de 3.500 autobuses una persona en Aragua me dijo en Norbella yo los conté y me cansé porque conté más de 600 que pasaron que iban por esa ruta 600 nomás logró contar él solo y yo dije cuánto lo movió esta gente ¿para qué movieron? pues para aparentar movieron para aparentar que tienen gente porque porque es la única forma María Corina cuando fue por ejemplo al estado Carabobo en los cuatro lugares donde fue los llenó los llenó sin mover un autobús sin mover una bicicleta y con todas las dificultades que puso el régimen la gente le llegó eso no lo pueden tapar díganme ustedes cómo tapan eso pero el régimen tampoco pueden tapar 3.000 autobuses eso no eso fue un descaro eso fue la mayor caravana del mundo de autobuses yo creo que deberían dar el récord Guinness por ese detalle la mayor caravana del mundo la mayor protesta o la mayor la mayor campaña donde se han llevado arrastrado tanta gente y me llamó la atención otro detalle ese día mucha de la gente que llevaron para allá porque le iban a dar 50 dolaritos a los que la gente de los autobuses gozaron un pullero porque mucho de la gente de los autobuses le dieron sus 500 dólares se gastó un dineral para llevar la gente al centro de Caracas pero algo pasó mucha de esa gente los llevaron hasta allá y se iban agarragan su platica y se iban a recorrer un centro comercial mientras pasaba el tiempo mientras visitaba un lugar pero le daba pela yo no voy para allá esas cosas pasaron exactamente ese día y fíjense lo que ocurrió de pronto aparece Jorge Rodríguez Nicolás Maduro en pleno escenario y dice hemos capturado ya la inteligencia superinteligencia superavanzada los troyanos del pensamiento dijeron bueno son de 20 venezuelas y tenían toda la investigación ya con todos los datos desde el punto de vista criminalístico la abuela de Tarzán todavía no me han podido definir donde está tal es de la ISAMI y esta gente logró ya de un tiempo real decir estos son de 20 venezuelas y ahí son dos los agarramos uno tenía una pistola el otro una flecha me iban a lanzar un palazo por la frente yo estaba ahí lo vi lo vi y al ratito salió también bueno aquí estoy haciendo fuerza tengo más pecho se me nota más el musculón aquí estoy véanme salió diciendo bueno esto fue otra conspiración y para allá y para acá resulta que se les ha caído el teatro el teatro se les cayó el teatro se les cayó yo les pido a ustedes por favor que vayan después que termine el programa y buscan en googleen ustedes rápidamente lo que ha investigado la reconocida periodista Sebastián Navarraez lo que encontró allí la joyita que encontró allí y no solamente eso vayan a cazadores de fake news recuerden ustedes que yo les dije vayan pendiente con cazadores de fake news para que vean que la supuesta novelita se les cayó como decimos en criollo le dimos en la madre lo desmontamos quedaron al descubierto y este canal hasta que caiga la tiranía el día de mañana tendrá el honor el gusto de dar lo que se llama patada de trasero de izquierdoso de este nivel porque este programa mañana va a estar hablando de ese tema vamos a estar mostrando a ustedes las evidencias de que esos dos supuestos no son de 20 Venezuela son dos agentes de contrainteligencia del régimen muy bien pensaron que el trabajo había quedado bien no, de contrainteligencia no tienen nada de contrabrutos porque dejaron muchísimas huellas torpes en el camino caramba buen trabajo Adrián el equipo de cazadores de fake news buen trabajo Sebastiana un aplauso para ustedes reconocimiento frente al país Tare debería seguir haciendo ejercicio yo creo que no solamente hay que entrenar el sabe los músculos de acá como dice Shakira lleva el gimnasio el cerebro lleva el cerebro el gimnasio porque con esas novelas ya ridiculizan demasiado ya es una cosa que raya raya en el cinismo la ridiculez ustedes nacieron el día que les encantó al mundo hacer el ridículo cuando se dijo nazcan los ridículos y ustedes estaban recorriendo el país caramba así son las cosas bueno ahora si hemos llegado al final del programa ya son oye más de 16 mil personas conectadas a esta hora que público tan bueno el de nosotros ustedes son hasta que caiga la tiranía y que nos mantengamos mañana es viernes santos mañana no es cualquier día y este canal tenemos como característica que no somos y yo quiero decirles a ustedes yo no soy un canal de noticias yo no soy un periodista los periodistas yo los aplaudo los admiro los valoro admiro los periodistas como Sebastiana tengo una admiración gigantesca por ella y por tantos otros periodistas que hacen un trabajo tan extraordinario la gente Roberto Deniz Armando Info como hacen un trabajo tan bueno yo no soy periodista aunque mi equipo si tengo el honor de tener periodistas que redactan en Instagram en la página web en Twitter esos son periodistas los que están allí redactando es un honor tenerlos como editores que trabajaron para Radio Caracas Televisión hoy están con nosotros en edición en el equipo del canal hasta que caiga la tiranía es un honor para mí pero si quiero dejar claro que nuestra lucha Norbey Marín es un ciudadano que soy psicólogo clínico eso no me interesa simplemente soy venezolano soy un gocho un gocho que ama este país que quiere este país y esto no es un canal para dar noticias este es un espacio de conciencia ciudadana donde ciertamente desnudamos con la verdad de la manera más frontal posible pero con coherencia y principios y valores del país que queremos construir eso sí lo que nos acompaña y por último nos acompaña el deseo de que Dios esté con nosotros y mañana Viernes Santos yo le quiero pedir a toda Venezuela a todo mi país y a todo lo que nos apoya en el mundo mañana se celebra quizás celebración es difícil se conmemora el día de la pasión y muerte de Jesús en la cruz y mañana es oportuno para que todo el país no solamente hacer el sacrificio mediante el ayuno es importante hacerlo pero también es una oportunidad mañana para tener oportunidad para acercarnos a Dios para pedirle a Dios el Dios de los imposibles que vea nuestra Venezuela yo esta semana estuve viendo con mi esposa una serie en Netflix por ejemplo que es sobre Moisés y cada vez que vi la película lo que hacía era pensar en Venezuela porque el enfrentamiento de Moisés con el faraón y el faraón que se puso terco y a pesar de que le decía libera a mi pueblo el pueblo el pueblo de Israel ese pueblo tienes que liberarlo le decía y el rey se ponía más el el hombre se ponía más obtuso se ponía más terco y plaga y encima de la plaga y vieron y vieron en carne propia el poder que tiene Dios para proteger a su pueblo para proteger al desvalido y al final el ver el ver como Dios obró para liberar a los que estaban cautivos mediante el hambre la miseria y la esclavitud creo que fue una respuesta de que Dios no nos quiere ver esclavos nos quiere ver libres pero yo creo que nos va a ver libre cuando nosotros lo reconozcamos lo aceptamos y lo pongamos en nuestra vida como el centro que dejemos al lado todo tipo de maldad todo aquello que nos aleje de Dios que lo reconozcamos como nuestro Dios eso no es una opción en la vida del ser humano es necesario para ser feliz vivir cerca de Dios y Venezuela necesita estar cerca de Dios porque así tendremos libertad esa es la confianza que yo tengo ni siquiera en un hombre es la confianza en Dios y por eso me mantengo activo hasta que logremos la caída y la tiranía ¿por qué? cuando se está convencido que Dios está aquí eso no falla así que mucha fuerza y mañana y de los días que vienen este país debe estar siempre junto a Dios yo soy Lorbein Marín y esto es hasta que derroquemos esta tiranía Dios siempre con nosotros buenas noches y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo Gracias.